El experimento ha sido todo un éxito Lo hemos conseguido Hemos creado Al Indoraptor Hola amigos de los dinosaurios Que tal, como estáis Soy Blistering y estamos aquí Con El nuevo híbrido Indoraptor, esta vez para hacer un episodio De, pues la vida del Indoraptor No exactamente la vida, pero bueno Estaríamos en Un episodio en donde Viviríamos como un Indoraptor, vale En el caso de que existiera en la naturaleza, vaya Y bueno, ya veis que es un bicho Muy, muy poderoso, dejadme hacer una cosa R.blum Quality 0 0, perfecto Y bueno, ya estáis viendo, no El dinosaurio, madre mía Es que tenía ahí los brillos esos Y no me estaban gustando nada O sea, mirad que pedazo Bicho, además es súper chulo Porque mirad, se camufla Se camufla pero totalmente Ostras, qué chulo, tío Tiene doble ataque Además ¿Qué es esto? Bueno, madre mía Da igual lo que sea Dios Es que arrasa con todo El Indoraptor este Secreta la hemos llamado Más que nada porque creo que era Lo mejor para llamarla, ¿no? O sea, creo que era Uno de los nombres más bonitos Que le podía poner A ver Vamos a ver al 105 de De velocidad A ver si se nota la diferencia Bueno, mucho tampoco es que se note Pero bueno Al menos corremos algo más Vamos entonces para Adelante Dios, me encanta el Indoraptor, ¿eh? Es que está súper bien hecho además Está Es que está muy bien hecho Es Es como un Es como un Raptor Pero en Indominus, obviamente Por algo se llama Indoraptor O sea, me encanta La forma en la que está hecha La verdad Vamos a ver Dios Que locura de bicho De momento no nos encontramos Ningún rival O sea, nadie es rival Para el poder del Indoraptor Y lo bueno de esto Es que nos podemos poner En invisible Y no nos ven, tío Y podemos o bien andar O bien correr invisible Y no nos ven Oye, que sí que me están viendo Madre mía El que fail De la invisibilidad, ¿no? Dios Esto es mucho más mortífero Que el Indominus Rex, chicos Vale Nos vamos a ir hacia la zona Donde hay más carnívoros Ya sabéis que es Vale, perfecto Ya sabéis que es la zona En donde están los ¿Cómo se llaman? En donde están los El obelisco verde Vaya Entonces tenemos que llegar A esa zona En cuanto podamos Ahí es donde suele haber Dinosaurios grandes, ¿vale? Y es donde de verdad Vamos a poder ver El verdadero valor Del Indoraptor Porque quiero enfrentarlo Contra, ojo Quiero enfrentarlo Contra Un Giganotosaurus Para ver De qué está hecho A ver de qué pasta Está hecho el Indoraptor Ya hemos que atacar Ataca fuerte Pero lo que no sabemos Es Buah, me encanta Me encanta Este es el ruido Del Si os fijáis Este ruido Es el ruido Que hace El Indominus Rex Cuando está Llamando a los raptores Me parece que he oído Un raptor por aquí Mirad, aquí está A ver si A ver si llamándole Se viene con nosotros No Me ataca No lo puedo No lo puedo pillar Pues la verdad es que Me encantaría poder hacer Lo de la película, ¿verdad? El poner O sea El hacer el grito ese Y que los raptores Se aliaran con nosotros Sería Fantástico O sea, sería súper guay Eso Dios mío O sea, es un híbrido Increíble, chicos Me gusta mucho, eh Quiero tenerlo en el parque de En el parque de Jurassic World Art Park La verdad Aunque bueno El siguiente híbrido Que vamos a conseguir En Jurassic World Art Park Es otro Muy diferente Y es uno que me habéis pedido Muchísimo En el episodio anterior Episodio del que Os tengo que dar las gracias Por cierto Porque ha tenido Un montón de likes Un montón de comentarios También Ya sabéis que nosotros Como indoraptores Lo que tenemos que hacer Es matar a todo lo que Se nos ponga por delante El indoraptor Es un bicho Que no Que caza por deporte Es un Es un dinosaurio Que lo único que hace Es matar A todo lo que pilla Pobre mono Como ha corrido Bueno Creo que un pronto Ya lo he matado Antes Pero me voy a acercar A ver un poco Para ver si lo matamos Ostras Un sucomimus ¿Qué hace? El bicho este Vamos a matar al pronto Ahí está Ahí está Ahí está Venga Perfecto Un carnotauro ¿Será rival para nosotros? Tampoco Madre mía Tío Es una pasada El bicho este Vale Vale Los raptores Sabemos que no son Nuestros amigos Así que cuanto antes Los matemos Mejor Mira Más carnotauros ¡Raptores! Voy a intentar llamarlos A ver si vienen a mí No, no, no vienen No Y además no solo no vienen Sino que además Me atacan Qué pena chicos Me encantaría que eso estuviera Disponible ¿Verdad? En plan como Lo que pasa con el Yutiranus Que le da Me parece que es la C Con el grito ese Que asusta No Tiene un grito diferente El Yutiranus Y que el grito Que usa para domesticar Los Los carnotauros Estaría súper guay Que este también lo tuviera Pero en vez de para carnotauros Para raptores Sería algo Súper chulo la verdad Bueno nosotros Nos vamos a dirigir Ahora hacia la montaña Porque por aquí Tampoco estamos viendo Hay mucho carnotauro Y demás Pero no hay ningún rex Alguna vez Alguna vez ya sabéis Que aparece algún rex Aparece algún bicho así Pero ahora de momento No está apareciendo ninguno Por aquí Así que nos vamos a dirigir Hacia la montaña Y vamos a ver si encontramos A algún Giganotosaurus Que es algo que Que me apetece hacer La verdad Un lexaurio Chicos Mirad Él os va a decir Lo que tenéis que hacer Darle a like Madre mía Me encantan Los lexaurios Ahí no Lo que no me gusta Es como salta Es lo único Que no me gusta De este bicho Oye la estamina No le baja a este ¿No? A ver si que le baja Pero tiene un montón De estamina en realidad Vale creo que le voy a subir Un poco más la vida Estamos justitos En realidad Mirad Secreta se llama Ahí está Come secreta Come Te necesito Con todas las fuerzas Posibles Vale Ya está bastante recuperada Luego si nos encontramos Con un rex O con un O con un Giganotosaurus Le daré un poco más De comida ¿Vale? Para que recupere vida Más que nada Para que no haya Ningún tipo de problema Y no Pues que no le pase Lo que Lo que nos pasó La última vez Que no teníamos Prácticamente nada De vida Y nos Casi nos matan De hecho por eso Porque no recupere La vida del todo Mirad Me encanta Como se camufla Ya está Camuflado Es la leche Tío La verdad es que Es un Es un híbrido Que está muy Muy bien hecho Este junto al Ultimasaurus Es uno de los Dinosaurios que mejor Están hechos yo creo De entre todos los Híbridos que he visto Hasta ahora Vaya No sé como lo harán En realidad Ya sabéis que yo He intentado hacer Mis cosas con Yo he intentado Hacerlo con Como se dice Con el No me acuerdo ahora Como se llama La plataforma esta Para crear diseños 3D Pero estuve un tiempo Intentando crear Yo mis propios Híbridos también Para poder traeros Los híbridos Que me dijerais En plan de No bliste Pues quiero un híbrido Entre no sé cual Y no sé cual Y yo venga Pues perfecto Pero que va Que va Es que no No los encontramos Chicos Vale Argentavis Vamos a Camuflarnos Pero no se han visto No se han visto Tenemos que correr Venga Perfecto Vale Ya sabéis que por aquí Hay algunas veces Que salen Giganotosaurus Vale Hay que buscar bastante Porque A ver Los Giganotosaurus En realidad no es algo Que sea fácil de encontrar La verdad O sea Son unos dinosaurios Que son muy difíciles De encontrar De hecho Y en muy pocas ocasiones Te los encuentras De hecho La gente muchas veces Los domestica Del nivel 10 Ostras Un alfaraptor Ostras Viene Viene el alfaraptor Vale 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 Lo hemos matado También al alfaraptor Lo hemos matado También al alfaraptor O sea Increíble Le voy a subir Un poco el ataque Un gigalotosaurus Madre mía No me lo creo Tío No me puedo creer Que haya un giganotosaurus Aquí O sea A ver Que he venido a esta zona Porque pensaba Que podía haber Pero Vamos No me esperaba Pero para nada Encontrar un giganotosaurus Tan pronto Pues solo nos queda Una cosa por hacer Chicos De hecho El giganotosaurus Parece un indominus rex Vamos a por él Vamos a huir Vamos a huir A ver Nosotros tenemos la ventaja De que somos Más rápidos Y más ligeros Vale Por lo que Podemos meternos Por un montón de sitios Sin que él luego nos pueda seguir Me voy a morir ahora Por la Por la caída Que bien Pues muy bien chicos y chicas Voy a dejar por aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si os ha gustado Suscribíos Like y comentad Y nos veremos En el siguiente Gameplay Un saludo a todos Y adiós Chau Chau